¿Cómo usar el ajo para endurecer las uñas? Si quieres unas uñas irrompibles, ajo y agua y aceite de oliva o zumo de limón. Una uña necesita entre 6 y 8 meses para renovarse completamente, ya que solo crecen 0.1 milímetros al día. Sí, como lo oyes, ante este panorama si tienes uñas quebradizas y débiles, te será difícil mantenerlas largas. Pero no te preocupes, el ajo es el remedio casero que estás buscando para fortalecer las uñas y que crezcan más sanas y fuertes. Entre los muchos beneficios del ajo están los de ayudar a reparar la estructura dañada de las uñas, da brillo e inhibe los efectos negativos de los radicales libres. También impide el crecimiento de hongos y bacterias y aporta minerales como calcio y magnesio, que contribuyen a conservar el esmalte. Además, favorece la circulación sanguínea. Es el aliado perfecto para tus uñas. Aquí van algunos trucos. Corta por la mitad un diente de ajo y pásalo sobre las uñas. Es preferible aplicarlo por la noche ya que desprende un olor intenso. Otra opción es preparar un esmalte casero. Necesitarás un diente de ajo grande y aceite de oliva. Cada ingrediente tiene beneficio específico. El ajo para endurecerlas y el aceite de oliva para hidratarlas. Machaca el ajo en un mortero o tritúralo en trocitos. Añade la mezcla en un bote de esmalte vacío o medio vacío. Tiene que ser el esmalte transparente. Agrega media cucharada de aceite de oliva y agítalo bien. Aplícalo sobre tus uñas tres veces por semana antes de dormir. A la mezcla anterior se le puede añadir también zumo de limón. Ayuda a curar las uñas que tienden a partirse cuando empiezan a crecer. Fortalece la capa superficial de la uña deteniendo su descamación. Además, la vitamina C que aporta el zumo de limón ayuda a mantener óptimos niveles de colágeno. ¿Sabías que el ajo no mancha las uñas ni irrita la piel? Si lo picas, agregas al esmalte y maceras durante tres días, desaparece el olor. Esto es magia. Al sacar el ajo del recipiente con agua antes de sumergir las manos, reduces el olor. Puedes sustituir el aceite de oliva por el de almendras que tiene un olor más intenso para contrarrestar el del ajo. Espero te haya servido y pongas en práctica toda esta información y tips para hacer crecer y endurecer tus uñas.